¡Sí! Los guerreros todos juntos forjaron un gran imperio, armados con poco más que coraje y sueños de libertad. Hoy una nueva generación se unirá a nuestras fuerzas armadas para arrancar San Francisco al enemigo. Aquí la voz de la libertad, pero vosotros sois su terrible y veloz espada. Esta es una guerra del pueblo y por el pueblo. Por la libertad. Y después de estas palabras de la voz de la libertad, aquí llega LOL THE SYSTEM. Estamos en la última misión de Homefront, la misión del Golden Gate, como podéis ver en San Francisco. El cual tenemos que atacar porque está ahora mismo en manos de los coreanos. Bueno, por si no os habéis dado cuenta, estamos en Homefront, aunque yo lo haya dicho. Ya he dicho que es la última misión, pero no he dicho que era Homefront. Tipo el listo de mí. Así que nos vamos a subir al helicóptero. Y tenemos munición infinita, por cierto, en este helicóptero. Y una ACR con lanzaranadas, así que... Por cierto, no voy a parar de hablar porque es canción con copyright seguramente. Así que no me vais a ver calladitos ahora mismo. Para que no me salte, que no es algo muy agradable de tener, la verdad. Bueno, como podéis ver tenemos a Johnny Connor con nosotros. Y en el otro helicóptero creo que es en ese. Está Hopper, vamos a verlo bien de cerca. Hola Hopper, ¿qué tal? Y Rihanna... No sé si va con Hopper también o va en otro. Creo que va con Hopper. A ver si se mueve un poquito. No, no creo. Así que vamos a entrar aquí ya. Vienen los helicópteros... Los super... Aviones. Ya se ha pasado la música, así que ya da igual. He estado aprendiendo presión hidráulica. Se puede estrellar, ¿eh? Veis que el de Hopper está ya tocado. Así que Hopper se va. Hasta luego Hopper. Que tengas mucha suerte, tío. Otro que se la pega. Y ya llegamos al Golden Gate. A pelear. Vamos a cargarnos a todos los que vamos por aquí, va. A ver si puedo apuntar bien. Ahí están. RPG. Fail. Vale. Usando lanzaranadas, Johnny. Moríos. Y no hace puta. Normalmente los coreanos no me caen mal. Pero estos... Son enemigos, o sea que... No cuentan. ¡Wiii! A volar. Os voy a enseñar a volar sin paracaídas. Tranquilo. ¡Wiii! Se van a dar un chapuzón en realidad. No estoy matando a nadie. Solo los estoy enviando a darse un chapuzón. Yo soy una buena persona. A ver si le doy. Sí, le doy. Se estampó contra la valla, pobre hombre. ¿Solo queda uno? Sí, le di. Ya está. A ver, voy a tirarle un tubo a estos. Antes de salir. Vale. Vamos allá. Bueno, voy a cargar el tubo. Por el general ya sabéis que... Uff, tío puta. Porque al general ya sabéis que esto me parece una... Una chetada ir con el tubo. Pero aquí... En campaña esto es la guerra y manda a la líder más fuerte. O sea que... Si ellos tienen RPG... A mí se me permite llevar... A mí se me permite llevar... Mi super... Joder, tío. Qué puntería tengo. Ahora. Que si a ellos se me permite llevar un RPG... A mí se me permite llevar un nutube... Seguro. Vamos a tirar un M4. Pues lo cambio. Dámelo. Bien. Una M14 es mucho mejor que lo otro. Saca la cabeza, majo. Gracias. ¡Mucha gracia! Chiquillo. No sé qué pollas dicen, pero seguro que no es bueno. Tenemos que ir avanzando en esta parte. Es que ya he jugado este cachito. Solo este cachito. Pero tuve pequeños problemas al... Al grabar en sí. Entonces no... La estoy repitiendo un cachito. Solo llegué a eso. Hasta esta casita de aquí. No más. ¡Hostia puta! ¡Hola, tío! Me ha pisado. ¿Te parece bonito pisar a la gente? ¿Eh? ¿Te parece bonito? Qué hijo de puta. Yo supongo que son... Una foto de... Los de grupito, de Connor y tal. Teóricamente más realistas. Vamos a ver. ¡Hostia puta! Casi me como el lanzacohetes. Buenos días. Hasta luego, RPG. Bien. Está ahí bien. Elicóptero de la pasada. Sale un tío. Le pego a ti también. Esta vez me he quedado sin M14 porque no se ha muerto el otro. Ah, da igual. RPG en la terraza otra vez. Me cago en Dios. Pero te quieres morir ya. Eso es una granada, ¿verdad? Sí. Bien. Hostia, esta casa me gusta. Vale, a ver. Orden en la sala. Se van por otro lado. Tú ahí, quietecito. Que estás muy guapo. Eliminado. Eliminado. Muy bien. Me alegro por ti. Y estoy super manco con este hombre. Me cago en Dios. ¡Soldado! ¡Júbreme! Eso es. ¡Coño! ¡No! La han matado. Vamos a ir más adelante. Aquí. Bien cubiertos. En realidad la PVS. Esta está muy bien, ¿eh? Va muy bien. La ACR el problema es que... Es muy buena, pero... No sé. Me gusta. O sea, para online... ¡Hostia puta granada! Ufff... Muy mal que he caído lejos. O sea, me gusta mucho. Para online me gusta mucho. Pero para aquí, para la campaña, no me va bien. Me va mucho mejor esta. No sé por qué, en realidad, ¿eh? O sea, por eso en general... Subfusiles. Uso la UMP en el Modern Warfare. Y porque me gusta el arma. Porque en realidad lo que es subfusil lo pillo. ¡Hostia puta! Lo he visto. Lo he visto, tío. No sé si esto lo haré en un capítulo. Lo haré en dos. ¿Vale? Ya que es la última misión. Depende de cómo me quede largo. Seguramente lo voy a hacer en dos. 15 minutitos, como siempre. 15, 16 minutitos, aproximadamente. No estoy con un número concreto. Ya lo sabéis. Porque eso depende más bien de... Lo que tardo yo jugando. O sea, eso... Puede salirme bien y tardar poquísimo. Y puede salir mal y... Tardar poco. O sea, puede salirme mal y tardar mucho. O puede que salga bien, pero la misión sea ultra larga de cojones. Ya que es la última. Aunque el juego encima me ha dicho que las demás se ha largo. ¡Oye, me cago en Dios ya! ¡Hostia puta! Ahí va. No pretendía cargarme eso. Bueno, no. No importa. Nadie lo va a echar de menos. Aparte de sus familias. Y aparte yo estoy con los americanos en teoría. O sea que... Not bad. Vale, vale, vale. Señores, señores. Avancen, por favor. Pero me quedéis a ayudar, hijos de puta. Que soy bueno, pero no como para cargarme a 20.000 soldados coreanos. Que no paran de salir. Granada fuera del suelo, vale. ¡Vamos, cabrones! Puto Conor. Oye, yo no soy un cabrón. ¡Hijo de puta! ¡Maricón! ¡Cabronazo! ¡Hostia puta granada! Posible M4. No, yo quiero la PWS ahora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Mosquías! ¡Buena! ¡Tres! Música épica por ahí suena ahora. Es un remix de la canción principal del juego. Pero más épico. ¡Eh, eh, eh! No me deja pasar por aquí. Me cago en la puta. Me quería cubrir ahí. ¡Tú! Que estabas ahí quietecito. ¡Qué cabrón! ¡Que se escapa! ¡Ven aquí! ¡Hostia! ¡Yo quiero esto! ¡Tres para acá! Ya verás que divertido. Ya verás que bien me lo voy a pasar con esto. ¿Esta? No, esta no. La otra. ¡Abre! Que para eso te pago. Muy bien. Sigue a Connor. Pues Connor, ven aquí. ¡Vamos, marica! ¡Tira para allá! ¡Tira para allá! Vamos a la casa que no me fío. ¿Ves? ¿Ves cómo hacía bien en no pillarme? RPG al otro lado del patio. Pues me lo cargaré y se lo robaré. Mira lo que estaba haciendo. Lo que yo te diga. Coño, ¿cómo has llegado antes que yo? O sea, me he metido dentro y apareces tú de golpe aquí. ¿Qué coño? Ah, da igual. Fuck logic. Una polla. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Hostia puta! Sí, 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 hombre, sí, sí. Lo dices tú muy fácil. ¿Qué no ves que estoy disparando? ¡Joder! Unición baja. Pues mira, ya sé con qué voy a cambiar el... El bicho este. ¿Dónde está el RPG? Aquí. Eh, trae para acá. Yo lo voy a usar más. Vale. Vale, mamá, ya me cargó el tanque. ¡Coño! Si te parece me cubro. Creo que le he dado. Sí. Bien. Yo me llevo esto por si acaso. Nunca se sabe. Y yo diría que esto para disparar me irá bien. Muy bien. Vale. Subimos por aquí entonces, ¿no? Bueno, tengo 200 palitas, no pasa nada. Creo que me apañaré. Y aparte tengo esto. Y tengo mi fiel cuchillo. ¿Me dejáis subir? Ahora sí. Le ha costado, pero me dejan subir. Bien. Muy buena atada. Vamos para allá. ¿Esto qué es? ¡Uh! Villa MK3 a COG. Y encima con el escopet ya está. A ver... ¡Hostia! C4. M249. No me gusta más esta minilla. Me va mejor. Y esto con escopeta encima. Van a flipar. ¡Se van a cagar! ¡Hasta luego! ¡Hola, gilipollas! ¿Qué tal estás? Ah, que jode cuando te disparan con una de estas. Vale. ¡Ay, qué bonita es este arma para pegar tiros en la cabeza! ¡Eh! ¡Qué guay, ¿no? ¿Bajar por ahí? Pues no. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Granada. ¿Y la granada? Oye, tío. Yo tiro una granada ahí abajo. Y no sé dónde coño he acabado. ¿A qué la he tirado por debajo del puente? ¡Me cago en la puta de... ¡Roros! Me van a matar. Me van a matar. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Ya, vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Joder! Granada. Me mata la granada. Sí. La granada. Otra vez abastecerme. Bueno, pues. Otra vez lo mismo. C4 también. Y una polla. Esta vez voy con esto. ¡Os vais a cagar! ¡No! ¡Lo quiero yo! ¡Lo quiero yo! ¡Jo! Ven aquí. ¡Hala! Tú. Ven aquí. ¡Sus vais a cagar, hijos de puta! ¿Ahora qué? Con esto ya no mola, ¿eh? Cuando voy con esto ya no te gusta. ¡Grita, cabrón! Mira, se has enganchado ahí en la... En la parte de arriba. ¡Joder! ¡Qué rapidito ahora, ¿no? Vale. Cargado. Vamos para allá. Escala H. A metrador a ligera. Puede estar ahí. No, prefiero la escopeta esta. Es que ya que lleva escopeta, así tengo un poco de todo. Una rápida, una potente y una escopeta. ¡Coño, la madre que te parió! Me he manchado de sangre la pantalla por tu culpa. ¡Vamos allá! ¡Super V! No quiero. ¡Me cago en Dios! ¡Que no me disparéis! ¡Hola, maricón! ¡Ay, tía, hostia, hostia! ¿Dónde me dispara, tú? ¡Ay, payo! Ole, esa habilidad para cubrirte que tienes detrás de una balandilla. ¡Di que sí, campeón! Que una balandilla de estas finitas te va a cubrir un cojón. ¡Hostia, puta, qué susto me has pegado! Vale. ¡Hostia, que no estás muerto! ¡Me cago en la puta! Te vas a cagar. ¡Hala! ¡Hala, qué, eh! Ah, que ya estaba muerto este, que era otro. Que tenía trampa esto. Vale. Voy a ir con la escopeta que esto es muy pequeñito. Muy estrechito. Y aquí ya sirve esto. ¡Vamos para allá! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¡Hola, buenos días! ¿A ti no te había disparado ya? ¿Y esto? ¡Coño! ¡Vale! Pues voy tirando. Yo ya estoy dando vueltas, así que a mí no me mires, Connor. Ya vendrás tú cuando quieras. ¡Hola, buenos días, señores! ¿Cómo están ustedes? ¡Cojón! ¡Qué puntería tengo! ¡Hostia! ¡Hola, buenos días! Bueno, ya vale decir buenos días que aquí encima estamos por la tarde, ¿sabes? O sea, esta luz es por la tarde. O sea, que me he equivocado encima del tiempo. Es que con la diferencia horaria, claro, ¿sabes? De España a Estados Unidos cambia. A ver. ¡Hombre, Connor! Tú por aquí. Y se llega al último, ¿sabes? Y va de guay. Dice, mira, me he cargado todos. ¡No, polla! Me los he cargado yo. Y se me está gastando el arma, o sea que voy a cambiarla. Prefiero tener un cojón de balas ahora mismo, la verdad. Un rito de estos también. Que ya había en realidad. MK1. ¿Qué hay por aquí? ¿No había otra CR por aquí, creo? Me lo habría imaginado. Solo está la medida MK1 red, pero no me gusta. Para la CR no me gusta. ¡No quiero! Enviar granadas ni pollas fritas. Voy a chaco y punto. ¿Vale? Si tienes algo que decir, Connor. Si tienes algo que decir, vas y me dices a la cara. ¿Vale? A la cara. Ah, ahora me echas en cara a lo de las escaleras, ¿verdad? Claro que sí. Ya verás tú. Cuando acabe la rebelión, me van a dorar a mí. ¿Vale? Porque tú eres de la rebelión de las máquinas. Pero aquí no hay máquinas. Y aquí hay un objeto. Solo encontré 16 de 61. Iría con una nación dividida. Au, au, au. ¿Quién es el gilipollas? Ah, míralo. Taca, 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 taca. Falta poco. Eso me gusta. ¿ACR? ¿Alguien? ¿No? Pues nada. Me llevo una de estas a ver qué tal va. No la he probado. ¡Hostia! Dame. Con esta mirilla he jugado bastante. O sea, que... Sí. Es la de siempre. Me la suda. Vale. Y tú eres manco porque estoy enfrente y no me das. Enemigos por arriba. Vale. Sí. Enemigos por arriba. Ya está. ¿Has visto qué rápido? Y tú, gilipollas. Por detrás. Es que... Esto de no mirar. Coño. La puta. ¿Cómo dispara esto? ¡Mátalos! ¡Mátalos! Está loco. Un subfusil con mirilla COG. Disparo desde el quinto cojón y los mato. Tocate las narices. No sé. Al final va a salir con el arma, ¿eh? Mejor la de punto rojo, ¿eh? ¿Casi? Sí. Mejor. Es que la otra tiene demasiado. Espera. No. Mierda, no quiero. Esto. Vale. Es que quiero una mirilla de punto rojo, pero esta no, que no me gusta. Esto. Esto me sirve. Y si no, ¿qué? Bueno, que no me pasó el juego. O sea que... Nada. Me toca seguirte. Venga, tira para adelante. Usted delante, su señoría. Estamos en el puente, Rihanna. Cántanos algo. Vale. Pero, Hopper, por favor. Si vas a tirar algún explosivo, esta vez apunta bien. Que todavía me estoy acordando de cuando tiraste el fósforo blanco. ¿Vale? Que la liaste parda. Cabronazo. ¡Me cago en Dios! ¡Que no me disparéis! No me gusta que me peguen tiros, ¿sabes? Aunque me regenere, porque soy aquí... Yo qué sé. El tío del crisis. Yo me regenero solo. Hostia, mira Rihanna. Está por ahí. ¿Warpath? Eso qué pollas es. Dime que es un bicho que puedo pilotar, por favor. Que me encantan estos bichos. ¡Adiós, el tanque! ¡Me cago en la puta! ¡Abra paso! ¡Ay, Dios! ¡Cuánta gente! Mal momento, mal momento, mal momento, mal momento. ¡Coño! Yo lo he dicho, mal momento. Vale. Vale, esta vez te sigo. Esta vez iremos... ¡Uh! Te he trovesado, tío. Esta vez iremos más despacito. Intentaré no liarla. El convoy. Bien. ¡No! ¡Granada! ¡A tomar por culo! ¿Has visto qué rápido? ¡Hala, ya está! Vale, pero esta vez tiro la granada ahí. Que me conozco lo que me ha pasado antes. Coño, solo me he cargado uno, tío. Todo a tres huevos. Bueno, y para aquí... Y ya está. Como si no hubiera un mañana. Ya está. Bueno, en realidad, si perdieramos la guerra, no. No habría un mañana. O sea, que habrían con nosotros si nos matarían a todos. Oye, el tanque nuestro no puede hacer algo. Porque lo estoy viendo ahí, quietecito. Qué majo. Pero sin hacer nada. Voy a darle la vuelta. Y a trolearles por detrás. Que duele más. ¡Hostias! ¡Buenos días, buen señor! ¡Oh! Esto me gusta. ACR con mirilla holográfica. Esto para mí. Coño, qué tirón, tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Por Dios! ¡Qué tirones! ¡Abrir la puerta, hijo de puta! A ver, el tanque. Que venga. Hay que abrir la puerta. ¿Pero podéis abrir la puerta ya? Ah, yo también. Me alegro. Rihanna. Y era hora. ¡A tomar por culo! Bueno, chicos. Lo dejamos aquí. Este capítulo de Homefront. Y en el siguiente veremos el desenlace del juego. Porque seguramente ya lo voy a acabar. Así que nada, chicos. Like y favoritos si os ha gustado. Suscribiros para ver más vídeos. Y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!